20 años en mi DNI y nunca parado, pupo, 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 pero juro que como hoy, hasta ahora, nunca había sonado, pupo, pupo, pupo. Tengo más migas que un piso de Hansel y Gretel, soy un experto cocinero, oferto un buen filete, pero hay algo que me falta y es que tengo un gran boquete. Y como soy tan rechonchito y dulce, me hace parecer un rosquete, claro, rechonchito, un agujerito, un rosquete. Ella tiró mi corazón por el retrete, va mejor, esto va mejor, no se preocupen que esto va mejorando poco a poco, la risa a vos. Tiró mi corazón por el retrete, yo era tan majo, que más jodió el jodete, otra vez. Me enseñó un oso con gran moflete, que buscara una chica con buen rollete. Y yo puedo ser muy regordete, pero sé que lo más importante no está detrás de un buen polvete. Vamos a darle. Dice... No, va a tardar en empezar, va a tardar en empezar. A poquito a poco. Esto es un tema que le dedico a una chica. En fin, un monstruo, da igual. Y yo no despeje las entradas de esta pista, y ahora tanto solo quiero decir una cosquita. Para el titular de tu revista, parecía tonta, pero luego era la lista. Mami, yo no tengo ego, tengo los cojones pa' dejarlo en hasta luego. My mind is high, so bye bye, madame. Ya que sales de camino, deja la puerta cerrada. Ya va, da, ba, do, ya va, pal, ba, do. No lances la moneda si le temes a la cruz. Que más naturaleza me da el agua y la luz. Yo busqué lo más vital y resultó que no eras tú. No fuiste mala, tampoco lo contrario. Vendías hechiceros en el fondo del armario. No le hagas ni caso, que a la larga es mejor. Tú atiendes al fracaso, que fue mi profesor. Como tú no hay dos. Y si hay loco, es adiós que piso. Ya me cuerdes pa' la mochila que traigo. Mordí la manzana, descubrí medio gusano. Tú me metiste un culo y yo lo transformé en habano. Y aquí sigo, si me pongo en el ombligo. He roto un par de sueños y de otros ya me olvido. Me encendió la luz desde que no estás conmigo. Pues que nada para siempre es mi motivo pa' estar vivo. Sigue la costumbre mi habitáculo. Espejo a pie de cama para verlo de otro ángulo. Forjado por el ato y regido por sus cálculos. Soy simio de la tierra y amante del espectáculo. Ya va, da, patú. Ya va, pal, patú. No lances la moneda, silencio me jala cruz. Que más, más naturaleza me da el agua y la luz. Yo busqué lo más vital y resultó que no era. Ya va, da, patú. Ya va, pal, patú. No lances la moneda, silencio me jala cruz. Que más, más naturaleza me da el agua y la luz. Yo busqué lo más vital y resultó que no era. Yo va, costao. Pero mira dónde estaba, llorando en esa misma cama. Pero no, girls, no, trabajo, costao. Pero mira dónde estoy, por las casas a mi lado. Y orgulloso de quién soy. Es que yo... Ya va, da, patú. Ya va, pal, patú. No lances la moneda, silencio me jala cruz. Que más, más naturaleza me da el agua y la luz. Yo busqué lo más vital y resultó que no era. Gracias, gracias. Les voy a pedir un favor. Y yo creo que los artistas que quedamos por salir nos vamos a agradecer. Péguense más. Queremos cariño. Péguense, péguense. Sí, sí. Sí, se lo digo a ustedes. Aquí es obedecer. Claro, claro. Péguense. Porque de atención viven el artista y el poeta. Y es la maldición de los autocríticos que ve hasta el detalle más mínimo pero nunca alcanza a ver la meta. Esto es difícil de cojones, eh. Alguien está grabando. Vas a hacer a mi madre el bolo. Le va a hacer muchas gracias. Te verán en todo el mundo. Tú el primero. Gracias. Dice A ver cómo cómo se viene. Estoy nervioso. El primer directo, hombre. Es el primer directo. Vamos a ver. Hay algo que yo llamo una nueva corriente filosófica que viene siendo el sudapoyismo. que es todo lo contrario a Twitter, ¿no? Que es como que todo te da igual. Bueno, Twitter es como fuá, infierno, se acaba el mundo. Pues yo voto por el sudapoyismo. Pero ajeno a eso, ajeno a eso, hay algo que tengo muy claro. Y es que que yo pase de los problemas no significa que no sepa que los tenga. No seas bobo, lobo. El peligro no está ahí. Está en la escopeta. ¿Sabes dónde está la escopeta? A veces no pega tiros, pero siempre acierta. Es la naturaleza del poeta lo que se interpreta. Yo no miento para ligar. Yo tengo múltiples facetas. La de buen pibe. La de músculo de acero. La de te paso incline si necesitas un pañuelo. La de te llevo al cine, te digo te quiero. Te doy mi número en una servilleta. Lo puedo hacer todo. Volar alto como el cielo o quedarme en el suelo. Pero hay algo que nunca haría, la dieta. Se me nota. Así que, por favor, DJ, ponme la segunda base. Porque yo quiero decir a todo el mundo que no soy perfecto. Mano arriba que no sea perfecto. Una mano arriba que no sea perfecto. Nadie es perfecto. Muy bien, no estamos solos. Fíjate lo que te digo. A veces me olvido tanto de mi pasado que hasta yo me olvido. Soy un boca chancla a buscar ruido resentido. Celebro la victoria antes del partido. Buscando por un pique en el WhatsApp entretenido. No ha habido un salido más amando compulsivo. Así que casi que tranquiles digo. Que mi madre no se vende, pero por ahí van los tiros. Ella es un cabello, un hombre y una mujer. Que me dieron de comer sin hambre y de beber sin ser un poco bebé. Pero el tiempo pasa y ella es una mujer solo para andar por casa. Mamá me pica con la chupa y la lata del niño. Tú no has de ver las teles que da ser menpillo. Le hago el café, ella me hace bocadillo. Hago una matata, me encanta ser tan sencillo. Es pa' ir más apagao, pero sigo con mi brillo. Un par de veces he pegado, cada par de veces pillo. O no he respetado sin haber sacado un cuchillo. Porque vale bajo un tema que lo cae en tu bolsillo. La fea de la díaz al mes. Me dicen la que despacha al lado del café. Es un contrato de dos horas. El ambiente está en las otras piezas. Y funciona donde el hombre y la mujer. Este se tiene atento. Que no es la loma entrega. Es un nuevo movimiento. El mantra no me inspira y se ha ospino mi tiempo. Es que no te sonará más guapo si te miento. Yo crecí a base de invitar lo que vi. Por eso en YouTube comencé claro que sí. Para qué mentir, pero mírame, ya estoy aquí. Conprovecho la cosecha, lo adivino para ti. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. No soy Ricardo Antonio, pero curro lo que saco. A darte la chunca, a la gente de tu tabaco. Vision, courage, attitude, 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 attitude. I'm a very true, I'm so fine, mama. I'm making a man of peace, so no drama. Tiene calle, dice hattруд. Lo ven con varios y la realidad no aguantan. Lo tienen calle y lo insulta. Su padre fue no responsable, pero leуетú que es la culpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!